Hola, loco. No la tengo más, ya. Oye, pero una pregunta, Jairo. ¿Tú no vas a sacar el Atomic? ¿Tuviste que subir la Light Machine Gun? ¿O es la que tú quisiste escoger para subir? La que tú quieres escoger para subir en este juego. No, no es como que... Tienes que subir estas... Y ya, es la que tú quieras. Subiste el 9D y ya. Diablo. ¿Cómo es, papita? Yo la subo después. ¿Cómo es que tú sacas el Atomic? ¿No es que te dan una arma en específica la que tú quieras subir de esa Light Machine? Ya, Jairo. Nunca me has dicho el glitch, brother. Es en las privadas. Si me sale con la larga, pues te lo digo. Es que tú te rendiste y yo te dije... Quitaron las privadas. ¿En las privadas de Walson o qué? Sí, en Walson, en Walson. ¿Las quitaron, no hay? No hay privadas de Walson. Pues no hay bug. ¿Y cómo van a hacer el... El coso este, el CD, el... World Series? Eh... Nos van a... Nos van a jalar... Nos van a jalar... Nos van a jalar el Wailies. Ok. Déjame... Déjame cerrar el Discord para poder mutearme porque estoy buggeado. Espérate. Dímelo, chat. ¿Qué está pasando? Tienes que bajarle dos, bro. Hoy estoy problemático, cabrón. ¿Verdad? Dímelo, Nasty Gaming. Dímelo, Fernando. Dímelo, Manuel. ¿Cómo estamos, flaco? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien aborrecido hoy. Hoy ando... Hoy ando alto de odio. Pero esto fue el problema. ¿Verdad? Ok. Puerta. Vuelta. Vuelta. Vuelta, papi. Tienes que bajarle tú. A ver si quieres parle puño, oíte. Javi, juntamos los dos sudos con las papitas más duras de PR. Dile a Droze. No hay más nada, papi. Y cuando juntan dos papitas, ¿hacen un qué? Dale, dale. Vamos a un char. Vamos a un char. Este Hydro y yo y papita y Droze. Este... 1500 cada uno. Vamos. Dale. Vamos allá. Ay, bendito. Déjame abrir otra tarjeta de crédito. Ay, yo la vi. Yo la pago cuando ganemos o no en nada. Yo vi loquito por ahí que dijo... Fanático oculto. Qué loco. ¿Cómo es? Ay, yo me envío flaco, cabrón. La gente está bien loca, cabrón. Qué loquera, cabrón. Qué pasó. Te doy un beito en vio ahora, bro. Te doy un beito en vio ahora, bro. Venga, dime. Venga, dime. Venga, dime. Vuelve a traerla. Ok, 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 ok. Vengo ahora, Char. Vengo ahora. A ver si de aquí hay que traigan las privadas para atrás. No, no. Nos han arreglado el box. Pues estamos bien. Llegó el teléfono Hydro. Si, ya, cabrón. Eso es eso quería traerse. A hacen a vender. Vamos por encima, va, pa'l. Pero, ¿quién es ese tipo? ¡No, no! ¡Cabrón, mira lo que este moned! ¡Viva el violín, cabrón! ¿Quién puso qué? Era el comentario flaco, cabrón. No me sale el comentario flaco. Sí, mira, el del violín, cabrón. No me sale, bro. ¡Oh! ¡Ese es él, cabrón! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Qué pasa? ¡Ay! No te voy a mentir, esta mañana y ahorita... Mira, dime, este... Este, mira, Mike, que chúpame el huevo. Mira, dime, este... ¡Eh, eh, a diablo, cabrón! Yo no estaba muteado, soy. Mira, dime, Ignacio Fenix, baby, ¿qué está pasando? Dímelo, JP. Dímelo, Pedro. Pedrito, oh, que dice, cabrón. No puedo. Espérate, que estoy en el aire, me he caído. Estoy jugando con el chat, sorry. Espérate, espérate. Que me pensé que estaba muteado, sorry. No es nada, eso no es nada. Papi, esto es hecho un filtro, dile. Eso es. Me levanté a borrerecillo, baby. Ese huevito no... Ese huevito no da para empezar. Pregúntale a tu madre, que se nos dijo ayer, ¿oíste? Cabecebicho. Galletitas por soda para calentar, papi. Ya Fenix se decide o usted espera. Papi, no sé qué Fenix me está diciendo. No sé qué carajo vaya a ser Fenix, bro. Te coño miedo. Ya, lo loco, me estoy sintiendo otra vez gravecito, ¿sabe? Ella conmigo sube de nivel. Si, ya tengo un equipo aquí conmigo. Vamos a ver un tío. ¿Para qué? Los tíos la acabo, cabrón. ¡No, tío, tío, tío! Let's go, let's go. La van a revivir. Él me vio. Él no me vio. ¡No, papi! ¡Jabrón! Papi, la gente por aquí, oíste. Mi equipo se desmonteó, ¿lo? Loco, le popió un D-10 a ese tipo y él... ¡Ah, este es muerto! Para mí me la habrían tirado, bebecito. ¿Qué está pasando? Mi primer gulad has perdido. Lo llevan y saludo La pistata no me cogió Y es muy parqueado Por ello, el chat Dedíquenle atención al pana Que quiera atención, bro Por favor, alguien Dígale algo ahí, lo que sea Dios mío Como pierden su tiempo Dígale algo, dígale algo, chat Dígale algo Y yo cierro Mira, este, Márquez Yoban, me cago En tu puta madre Me cago en tu puta madre Y te vas con esa, mordillo ¡Mai! Vaya, un heli, ten cuidado Y se tiró otro copio Vamos allá ¿Qué es la que hay, chat? Espero que estén bien, mis amores Ah, bendito Son ellos No sé, este tipo Ya no nací Alí, te vas a pensar 500 estrellas, bebecito Para que no llore No voy a llorar Porque me mandaste 500 estrellas Dime, JX, baby ¿Qué está pasando, JX? Ahí tiene las camaritas Este Carlito Para que vea JX, baby Me falta un tiro aquí JX, baby S**t, mio JX, baby Un heli, chico Un heli, chico Un heli Un heli No sé Un heli Un heli Un heli Un heli Más Abuelo el lajo Hombre, baby, que están aquí Yo no sé qué carajos está pasando aquí Me está apuntando con el network No vengas donde mí, no vengas donde mí El network, el network, el network Si me da aquí, mira aquí Ok Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno Voy ahora, voy ahora, estoy cargando la burra, hombre A la derecha está roto Oh, tengo el knife para la espalda mía No, está contigo aquí, me voy a espalda A la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos aquí a papear un ratito con los papa bros, así que sigan viendo. Vengo a darla. ¡Se cago! O sea, creo que no me gusta ver los reds porque me chico en la parecida. Mira, yo con una placa de menos, él me tuvo que dar 20 balas con la armaguerra para poder matarme. 20 tiros. ¡Vamos! 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 ¡No es hora de ir a la zona de la guerra! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí, loco! ¡ 집' está dando la malota! ¡Eso me siento hasta los mocos bajándome, bros! ¡Vamos! ¡Sí, cabrón! ¡Vamos vamos vamos! ¿Ah? ¿Cuál es el helio? ¡Oh! ¡Am oh! Tú eres un bacalao, dice Nada, bacalao Mere, bacalao Un wambi, cien pesos Un wambi cien pesos Este arraje Tú no te atreves Bueno, Christopher, saludo, todo bien, manito Espero que tengas un buen día, saludo a ti y a tu chara Activo, Joaquín, bebecito Ese flaco es vacilón Y lo dice alguien que lleva desde hace mucho tiempo Siguiendolo Tú sabes, dale, baby, baby, ex La bestia Mira, ¿para dónde fue? ¿para dónde fue? ¿Dónde están mis gallitos? Te fuiste, te quedaste floating Sí, que estoy aquí envuelto con el chat Por ello Vamos a compartir ese directo, más allá de esas cien compartidas Esos cien comentarios, esas cien reacciones, vamos Sapo, dale, sapo, bruja La clavadero, papi, no quieres jugar conmigo Todo es Pablito, Pablito, Pablito Ojo, 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 está bien, tranquilo Ha, 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 ha Estoy aquí, ¿dónde están las enanas? ¿Por qué hay el unión que viene? La prima objetivo es eliminar todos los enemas A la caja de ahí Yo estoy conmigo, papi ¿Cómo estás, papi? No estoy conmigo ahí Enbueno un parques No estoy conmigo ahí F***ing d*** What? Hey! Hey! ¡Ea! Grito Todo contra mi Ah, tiraron un mojón ¡Ea! Grito ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Aquí hay uno ¡La mera me vivió! Cabrón, ¿qué es? Vamos a cagar las pistolas estas de mierda No te creo Sí, 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 es verdad, es verdad Por lo menos los últimos Los últimos dos días estuve dando la torneo Pero, pero, ya Creo que el fin de hoy voy a hacer unos más, bro Me he sentido bien esos últimos torneos He tenido suerte, bro ¿Tienes que hacer ese dinero? ¿Sabes lo que estoy diciendo, bro? Dímelo, Natanael Dímelo, Dani, bebecito Anda con los hacks hoy Dímelo, Gabi Puse la camarita para que la gente vea, mano Había, Christopher La puse para Carlito La puse para Carlito Para que Carlito vea Ay, sin ninguno Tengo un... Tengo un Asus Eh... Doscientos setenta hertz Eh... Dos K, papi Hydro, ¿te necesitas mi ayuda, bro? Sí Me lo pulí, bebecito What's good? Ya le cogí la pistola Que no es Papi, yo saqué Damaxcus, baby Damaxcus no, este... Verdad, Damaxcus que se llama, mira ¡Mira! So you're not the only one, bro Mira este, mira este ¿Dónde vamos? Puso de vuelo ¿Quieres? Fue de vuelo Yo le di huevo a hora, bote Voy a viral Bro, easy money for me, bro Easy money Oh, tengo... Ay, ese es Drows Drowsy, mira este Drowsy, mira este Nooo Oh, esto es imposible de llamar a tal ¿Qué publicaciones? Airsharpur Grobel, papi Las que yo subí en mis fotos, no, papi No son fake, baby Son gente que me comenta todos los días Los videos que yo subo, bro Papi, como me hacen a mí Yo exploto los oros, pa' que breguen Ahí ya la explotó Qué hijo de perra Se fue en mi cara, cabrón Lo tenía en una bala y se fue en mi cara Mira, está volando A la H Ok, ningún tiro Esto es lo que hago después Mira, tienes una atrás Atrás del Emperle, mira Eso, Dariel ¿Qué es eso? Qué juicio Ah, aquí están los Tower Boys Oye, bro, que mucho le tengo que dar el botón Para ponerme una placa ¿A usted le pasa? El enemigo se cae en el A.O. Cuidado a la gente en verde No, no, no Claro, voy a dar una bala Qué jodido este Ah, si este está abajo Se te paseó las piernas Hay gente de aquí, hay gente de aquí ¿Hay quien subió el ship de aquí? ¿Fueron ustedes? Yo lo puse, yo lo puse Oh, ya Ok, este juego a veces Pasan unas cositas que van a pasar Claro, voy a jugar Es del lado, no puedo atrepar ¿En la distal? Ya, ahora se atreve el tiempo Es la tuya Es la tuya Es que son dos bebés Ah, esa más Yeah Están como tres aquí y para ahí Son tres personas Si Cuatro del B A ver, no veo, no veo el cuarto El cuarto no lo veo Hijo de tu puta madre Lo veo El cuarto no lo veo Ah, no, no veo Pero está hackeado o qué Dejame ver Yo lo sé Bro, 100 pesos, en serio Hay que haber 100 pesitos por aquí, men Ya los conseguí Eh, a Cristo, eh, a Cristo, es que tú eres malo, bro Bro, you're bad, bro, you're fucking bad I'm gonna fuck you up, bro ¿Dónde está arriba? Aquí conmigo Hijo de tu I am the voice of the people and the people are in there ¿Qué tipo es lo que se llevó, mirá? Mira, mira, la flaca Es que... Fíjalo, por poco lo mato Quiero dejarte un tirito, flaco H, oíte Un tiro está Y el sniper Vamos, bro Voy arriba ahora, bro Chilo, joco Algo, jesú, eres tú No, yo no sé ni quién me nipió, pero me quitó todas las placas Me dieron bien duro No sé dónde está Ah, tú eres el sniper, bro Oh, yeah Y tú, para huevo, que estás por aquí Papita, márcame algo que pueda hacer Que yo necesito que juegues well Papita, se fue Voy a buscar agua, adiós Vamos a comer esto Joder, avari tiene un par de arriba Ay, Dios No te creo Itachi Promi-tani Qué lindo, qué lindo, ¿sabes? Que me dijo, no pude escuchar lo que me dijo, cabrón Bitch O sea, Cristo Se está bien estoniam, ¿sabes? El paro se quedó desorientado, ni corrió, ¿sabes? El paro se quedó desorientado, ni corrió, ¿sabes? No pude escuchar el asil pointer ¡Mira! ¡Yo lo vi, yo lo vi! ¡Pero vítele el NG! ¡Vítele el NG! ¡Vítele el NG, pavé! ¡Papí, no hay break con ese NG! ¡Papí, pavé! ¡Papí, pavé! ¡Es tiempo, soledad! ¡Papí, pavé! ¡Papí! ¡Papí! ¡Vamos a la BAT! ¡Vamos a la BAT! ¡Bien! ¡El tipo! Mira guau, voy. Papi, no hay break con SLNG, baby. Escucho a Jayden, damos un break. Lo voy a tirar, pero voy a chiquitar. Soy yo, escuchando cositas. Y Gis. Lo malo de SLNG, escupe las balas demasiado rápido. Necesita un... Sí, eso es cierto, Dani. Dímelo, Pablito. Emilio27, que es la que hay, papi. Seguimos gozando, mi gente. Vamos a darle esa reacción, mis amores. Todas esas personitas que están por ahí. Vamos a darle esa reacción. Se lo voy a agradecerle un montón, corrido. Dímelo, George. Saúl, la gente habla mierda de que tú usas cosas, cabrón, y tú fallas tiros con cojones. La automática es fácil de usar. Normal, Jan, baby. Ya estoy de acuerdo con bro. Dímelo, Nixon. Saludos, bro. Y ahora hay que pusieran la cámara para verte. Bueno, ahí se quiso la cuota con los torneos. Seguimos gozando, mi gente. Seguimos gozando. Papita, ¿estás ahí, papita? Dímelo, Giancarlo, papi. ¿Todo bien? ¿Y tú? Este es mío, dice. Papita. Este... Papita se está comiendo una enana. Tengo un blog list. Tengo un blog list, dice. Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Seguimos gozando, mi gente. Tengo un blog list. A la mierda, bro. Estás hablando con mi pai. Pa'í me tiene más trucos que Batman. Dios mío. Me miró en el perro y digo, guau. Mira, dime algo. ¿Estamos activos o no estamos activos? Estoy sudando. Aquí estoy comiéndome una enana. Papi, ya tú vas a ver las voces famosas, ¿oíste? Vas a ser famosas, papita. A la genana, sí, papi. Tengo algo ahí, respa, pero tranquilo, baby. Eso es parte de él. Dime algo, respa, yo sabía, porque los champs... Ya, ya, un sticker de una enana. Mándase el sticker, cabrón. Tú tienes chavo. Tengo que hacer eso, loco. No sé quién me puede hacer el sticker, loco. En el bar, en el level, ¿me entiendes? Me siento bien sudado. Chau, papita. ¿Está comiendo, troce? Tú debes subirle a la con una marcarita, papo. ¿Está comiendo, troce? ¿Está comiendo, troce? ¿Está comiendo, troce? ¿Está comiendo, troce? ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Vamos a ver! ¡Te lo aprendes! ¡Vamos a ver! Cómo es esto? Ay Dios mío, con la tircha. Eh, a cualquiera. Eh, a cualquiera, a cualquiera. La área veía bien. ¿Esto es bueno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con piplaca? ¿Con piplaca? ¿Qué clase de coby yo tiré ahí? El tipo se queda estonido con esa granada Lo son, lo son ¡Mine! 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 ¡Este cabrón no se me va a escapar a él! ¡No se me va a escapar a él! ¡Millálo, boludito! ¿Qué pasa con el duodo, güey? ¡Estamos muertos! ¡Mine! 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 uno volando aquí para el balón va a estar aquí demasiado si ellos sobrevengan, te rejeunen el gol papita, no mueras, vamos, vamos arriba buena papita, buena voy para allá, voy para allá medio, derecha, tu izquierda, perdón, tu izquierda, full tu enemigo está rompido, no les hay ganas ya está, ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está el enemigo está sejando para la redempleo estábamos conmigo nada, quedame conmigo por favor no hay una piel no por ahí veo el lupa te quiero ayudar con ese pero es que el sniper no sea arriba está secretario pero no sé dónde No, 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 no. Esto fue que me dieron de espalda, carajo. Sí, ahí ya lo vi, papi, mana, bien. Tiene que darle pala. Oye, él se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado, se ha partido las piernas, se ha partido. What? Sí, atrás, cabrón, como... A ver, el de la trilá. Oye, este tipo. Yo revivo, yo revivo, papita. Stay with me. Perkos, perkos, tomen, perkos. Hola, Jonathan, me repito. La clase de LNG, este te lo enseño. Y aquí, ya lo que abro me, ese es el man de la vaga, papi. Así mismito, como tú lo dijiste. Oye, en Carlos, te lo sé un colaborador mío y de Hydro, papi. Qué placa, lo voy a seguir jodiendo, tiene una vez ese chapito, papito. Qué tú quieres? El del sniper, ¿dónde está? Este es mamadoniego, ya se oyeron los dos de esos treos que eran. Y por qué la marca no la usan? La marca. Bueno, yo acabo de partir, yo estoy... Lo vi, lo vi. Es que... PPCH, baby. La pipi, la pipi. Ya está buena, pero... Ya voy a derrotar la boca. No me la mire. No me la mire. ¿La triline esa? Sí, está dura. No me miren el sniper. No me la mire, papita. Voy a probiar con ella, para mañana usarla. No me lo muerdo. Estoy buscando a Babi, bro. Tenemos una chavita, gente. No, no. Defensión, DRU. Enfiro, AP, sobre el enero. Decidimos la verdadera aprieta. Seguimos la aprieta, AP. Vale, vamos. Viva, vamos, vamos. Viva... Viva. Viva... Familia. Viva... ¡Ya! ¡Hola amigos! Tengo un equipo aquí completo Los veo, están... Se tiró uno, se tiró uno, se tiró uno Le di, le di en la madre, roto ¡No! 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 ¡Enemí soldier nearby! ¡Fuck! ¡Contact! ¡Contact! ¡I am the most of the time! People are angry Me tiró una mierda, cabrón Me tiró una mierda, baby ¿Qué había ahí? Ok Survive to earn redeployment Oi, you're up next, ready up Win here and you return to the mountain Lose and your fight is over ¡It's time, soldier! I didn't break up You got your hands dirty Well done Now get back out there Sighted on target I'm good, bro I'm good, bro I'm good, bro I'm good, bro Yeah, I'm good, bro Yeah, I'm good, bro Yeah, you can take my money But I don't know if you have more money, bro I don't know Just take the money, bro I don't care Yeah, I don't know Yeah, I don't know Yeah, I don't know Yeah, I don't know Allá voy yo A ver un viajecito para allá Pero mira eso, hey Yeah Yeah Lo están jugando a plunder ahí, bro Jejeje Jeje Monster Kill I almost die, crazy Booty You look black, man Hey, I think I'm dead, bro Yep I'm on UAV overhead Hunt them down Let's go, let's go, let's go Let's go It's a go Again Come on, get it out there I'm a fuckboy Who passes fuckboyyyy Hello, Mr. Klesser You're coming Be aware He's coming again He's coming again I'm coming again ¿Cómo que es el mismo? No hay nada que ver con el niple ¿Puedo ver eso tío? ¡Vamos a volar! 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 ¡Hasta el tiempo de esto! ¿Los mataste? ¿Qué queda para acá este Hydro? No, quedan como dos. Sí, son dos. ¿Y dónde coño están? Abajo. Abajito. Me veía aquí en derecha y me dio bien duro la bronda de esta dirección. Arriba. ¿Dónde? 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 Ahí abajo y desde aquí. Me he puesto. No me lo dejo. Los otros salieron atrás. Ah, caderos más allá de los otros. No, no, no. ¡Gracias! No, no, no. ¡Muchas gracias! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Viva la izquierda! ¡Sobre la izquierda! ¡Sobre la izquierda! donde va Ari? si esta esta por aquí esta estupido este bari esta medio medio desacocado ahi estoy del loco si si esta arriba estaba arriba creo que roto es el que se marca para allá casi me escapo loco casi casi igual de tiro tienes cuatro ahi al frente tuyo papita ahi mismo este drosex yo estoy aquí todos tienen la lageria no estoy bien ciego verdad ¡Vamos allá! ¡Arriba, mamita! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Es down the line of ten! ¡Come out on top! ¡No me can't cover from behind! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Vamos allá! ¡No, mentira! ¡Estaba al frente, loco! ¡Pero está para donde estaba esa gente! ¡Para ir para la carpita esa! ¡El pana mío! ¡Papita! ¡Pero cogí tu mozo antes para mí! ¡Hay un baile! ¡Ese individuo que flaco le está dando! ¡Está para tu derecha! ¡Bajo ahora! ¡Estás perdiendo la tierra! ¡Muévale! ¡Tienen zonas! ¡Hailings! ¡Estamos todos en la zona segura! ¡Tú, tú y tres! ¡Sí, uno de ellos tiene que ser un 2 y el otro un 5, loco! ¡Porque son tres teams! ¡A por la parte de la derecha! ¡Seguí, esta papita! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Tres individuos se revivieron! ¡Están potentially sonido! ¡Están por detrás, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! aquí en la van a hacer mario reviviendo yo creo un choc para atrás aquí es papira goto goto ahí también no yo nunca escuché ese tipo ni yo ni yo mi chupado buen juego yo me tengo que ir loco tengo que atender a jayden rapidito y lo bajo y vuelvo a conectarme dale bro mete mano brr lo voy a hacer ahorita flaco va a buscar el nene virado yo voy a volver y después viro con los gatos no me tiras si estás por ahí papo viernes yes sir vamos allá dale necesito caer back en en tiempo hibri y ya nos ganó 100 punk y ya nos ganó 100 punk no hey bro say hi to your mama cabrón la plata wow tu te fuiste también papita tiraba una mamá vamos allá invite me bro vamos allá tu te fuiste te lo sé no 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 cabrón que es eso papi la pistola está bien dura en verdad bro la 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 burra esta en verdad it's the fucking meta bro for me it's the fucking meta bro derrite demasiado de muy rápido y el rico el rico le algo que tú puedes controlar hermano so te fuiste otros ahora vamos a entrar no ok no 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 eso se ve bien dura también cuando la sacar en el negro y ya tú subiste todos los operadores pues no placo todavía. Sí, de esta sí. Esa es la última. Esa es la que dan. No, pero falta ella en blanco y plata. ¿Blanca y plata? En negro y plata. En negro y plata. Sí, porque ese es como el último. Ese es el antes de ese. En negro y plata lo saca. Ah, que tiene la máscara. Ajá. No, pero me gusta más este. Es como si fuera... Sí, sí, sí. Sí, sí, yo sé. Como los normales, los normales que ponen. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero me gusta más. Ese es el más suery que se ve. Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, bro. No sé cómo es. Cuántos tipócrita les dijo el cabrón. Les puedo dar trabajo en el correo. No, pa. Es que diga que no va a pico cubo, lo mató por los cojones y zumbió primero. ¿Había beef desde antes? ¿Verdad? No sé. Y papi, Mackelia nunca los dejó, pero ahora los dejó. Sí, yo lo que espero que por lo menos el Mayri también zumba ahí, que se joda. Faya todo y... Wow, wow, bongo. Y ahora lo voy a hacer la una. Wow, what the fuck. Y hoy es early day, papi. Hoy es early day. O sea, de los kits salas tú. El tuyo también será las dos. Flag y briso. Yo no sé cómo voy a hacer una prueba. Yo como que... No sé, loco. Papi, me voy a hacer pruebas y tú eres un subao, baby. Sí, que me voy a hacer una prueba del COVID. Malgo, Jason heredera, se puso a reacción. ¿Cuándo fue que te hiciste la última, ayer? Ah, Jairo. Antes de irme para hablar yo puedo salir negativo, cabrón. Eso fue hace como tres días. No hace dos días. Tratela ahora a ver. No, esta es la decisiva, loco. Esta es la que me vas a decir si tengo o no tengo. De vano. ¿Tú es un lobiasu? Loco. Papi, es que me levanté, loco, y me sentía heavy. Y de repente me entra ahí la mala, loco. Ah, yo tengo un par de juguito de china, papi, por las mañanas. Juguito de china, café, vitamina. Tienes que, papi, estar... Mucha agua. Mucha agua. Yo tengo vitamina, yo tengo vitamina. Todos los días. Vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina B. Echa fuego. Yo, sirvo. Todos los días. Qué cojones, loco, tan malo que eso. Tuviste hace unas vacaciones y las tuviste que hasta perder y todo un par de días ahí por esa mierda, loco. Fíjate, no las perdí, cabrón, porque estuve en casa con mi familia. Pero, cabrón, tú sabes que tener tu hijo que tú no ves hace un año y no le puedes dar ni cariño ni afección porque está enfermito. Sí, papi. Eso, eso, esa fue la parte de la altura. Pero, sobre todo, la posee bien. Let's go. Me quedo. A ver si te hice esta pruebita ahora. Con la que te... Conferma, para los taxis que vienen y los llenas, te traes a tu madre y al nene tuyo, aunque sea par de días, para tu casa. ¿Cuándo? ¿A piquito o vamos para el fin? ¿Para el fin? ¿Piquito? ¿En todo? Opa, a ver si esto va, a piquito, perdón, perdón. Piquito, piquito, el fin, el fin. ¿Cómo para allá? Vamos bien. Ya, lo que te buscan los nene de ustedes ahora en breve, ¿verdad? Sí, papi. Sí, después está tú, ¿verdad? Uh-huh. Fue a la Luna City, lo buscó. Me estoné un poco porque la terapeuta llega a las dos y media. Sí, guau. Sí, papi. Sí, papi, para estar ready con el día de ayer, guau. ¿Para que yo ver que no te llevas a nadie, verdad? Ajá. Milagro. Oye, flaco, tú ya no te llevas a llevar a 15 los arreglas. Es que... El control que tú estás hablando ahorita. El varepiver. No lo mandé para allá, baby. Chico, tengo que ver más perco que el cuadrado del astro. Uy, el del astro ahí sí que no sé. Yo suelto el astro hace tiempo. En un 80, baby, consigue uno. ¿Verdad la jugada te salen dos? Sí, la jugada te salen dos algo. Dos veinte, dos diez por ahí. Pagando el shipping y eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mental. Vamos a tomar Panadol y eso, bro. Sí, ahí tomó el... Enemy soldier nearby. Enemy soldier nearby. Located in the bounty contract. We're all in the safe zone. No, 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 no. Wow, he's so good, bro. Wow. Take him down. Enemy soldier nearby. Enemy soldier. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Time to... Call the enemy while you wait. Two stones to the noggin ought to do it. Time to fight. Lady de Tassel, you're on. Parida. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. It's time, soldier. Yo, don't win. That might be reapply. I'm going to kill you. Did they kill you? Yes. Where are my guns? I fell in the air and I'm going to hit. Where are my guns? I'm going to kill you. 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 Take the right side. It's my choice. I love when you're going to kill you. I'm going to kill you, brother. I'm using a squadron. I'm using a squadron. You have a squadron. I'm using a squadron. I'm going to kill you and I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. How are you doing? I'm using my boss. What are you talking about? Searching for supplies. Let's get some new toys I work getting a lot of it. Are you with finished getting exiting airspace? Allied UAV overhead I knew what I was going to do I was going to do so Let's go I'm looking for the bad guys Let's go Let's go I got the bad guys I got him He's going to go I'm going to go No, nunca lo vi, ¿cómo? Aquí me lo dieron a mí. Se lo ve, ¿eh? Le di pa'l de tiro, pero se lo ve, ¿eh? ¿Y qué era si estáis tirado? Sí. Está viendo uno. Rompí. Sí. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué estáis? Andando a esa montaña, los viste? Ah, mi clase de viaje, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostile dropping into the area. Watch the skies. We're all in the sick zone. Contact! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 La clásica, papi, le puchaste, ¿verdad? Ay, me han puchado a mí, pero yo no tenía placas, claro. ¡Tiene gas en la zona! ¡Sabe zona reloquida! ¡Sabe zona reloquida! ¡Sabe zona reloquida! ¡Sabe zona reloquida! ¡Kíjame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabe zona reloquida! ¡Sabe zona reloquida! ¡Sabe zona reloquida! ¡Tengo sazura! ¡Basura! ¡Nos vemos! ¡Basura! Me estás haciendo el trinite pinto, cabrón, el cabrón, obligado. No sé quién es, yo no sé quién es, cabrón. Pero lo maté ahorita y vas así, mira quién es. ¿Lo mataste, este? No, papi. Al frente, velo, le llega a por ti. Al mal. No sé quién es. Next time will be different. Return to base for debrief. Sí, sí, saben quién es. Wow, papi, tienes cuatro kills, cabrón. Eres un sudado. Déjame decirte que tienes cuatro kills. Eres una basura, bro. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, chaval, no puedo más en la tarde. No necesito canciones. Brrr. Corillo, yo los dejo también Yo tengo que salir a hacer unas cositas Tiro un stream cortito ahí Para ustedes, mis bellezas, mis amores Pero nada, corillo Nos vemos ahorita, mis amores Está bien, los quiero mucho Ahorita tiramos un par de pops Bien chéveres Así que nada, mis amores Los veo ahorita, corillo Peace and love Esa es la trilline esta, Jason Papi